Ya llegó la música suave hoy, bailele señores, bailele, huevo, baile, huevo, baile, suave, sabor, sabor, hueva Desde aquel momento vida en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vida en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte el corazón, y quiero besarte el corazón, y quiero acariciarte el corazón Y como lo baila, publicidades en Kiwi Y las estrellas del equipo en mi señor Dale, 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 que venga este sabor Para, para, sonido pachanga Sonido pachanga Y los padrinos de la, de la cumbia Música Música suave Mira, mira Mira como baila Black Power Desde aquel momento vida en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, fe y esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte el corazón, y quiero besarte el corazón, y quiero acariciarte el corazón Quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte el corazón, y quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte el corazón, y quiero besarte el corazón, y quiero acariciarte el corazón Quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte el corazón, y quiero besarte el corazón, y quiero acariciarte el corazón Música Música Como lo baila Música Música Música